Mami te extraño y sigue pasando el tiempo Todo me huele a ti, como entender que no te tengo Otro día que no hablamos, no nos vemos, ni tocamos La verdad, no sé tú, pero mami lo hace falta No hace falta dártelo, besártelo, hacértelo No hace falta dártelo, tocártelo, mordártelo No hace falta dártelo, pisártelo, hacértelo No hace falta dártelo, tocártelo, mordártelo El otro día la vi que se tingó el pelo de rubio Me la quise sentar, pero vi que tenía novio No tenía que ponerme y me puse celoso Mami yo no sé por qué, de todo esto me lamento Como si importara lo que por ti siento Lo peor de todo es que me naciera El querer te ver después de tanto tiempo Amigo que yo fallé, de que lo hizo mal fui yo Me dejé llevar tal vez, prometo hacerlo mejor No hace falta dártelo, besártelo, hacértelo Me hace falta dártelo, tocártelo, mordártelo Me hace falta dártelo, pisártelo, hacértelo No hace falta dártelo, tocártelo, tocártelo No hace falta dártelo, tocártelo No hace falta dártelo, tocártelo, tocártelo, tocártelo Mordételo, no hace falta dártelo, no hace falta dártelo No hace falta dártelo, besártelo y hacértelo No hace falta dártelo, tocártelo, mordételo No hace falta dártelo, tocártelo